¿Quién no se haya escondido tiempo ha tenido? Ya veréis, ya veréis como aquí no me encuentro a Estrella ¡Tené! ¡Oh, vaya! Gatitas, ¿qué estáis haciendo? Estamos jugando al escondite, Lola ¡Yo me apunto! ¡Lolo! Sí, yo también me apunto a jugar a escondite Venga, vale, pago yo, Estrella ¡Escondernos, que voy a contar! Venga, chicos, vamos a escondernos ¡Corre, corre, Lola, corre, escondite! ¡Corre, Lolo, corre! ¡Ay, madre mía, ¿dónde me escondo? ¡Uy, mira qué bien! Como es la hora de la fiesta, me acostaré un poquito aquí en la cama Y así aprovecho y hago la fiesta Mientras me busca la Estrella ¡Mira qué bien! ¡Uy, qué gustito! Aquí en la camita A ver dónde me escondo Que no me encuentre Estrella ¿Esto de aquí? ¡Oh, mirad! Parece una ventana, pero no tiene salida A ver qué hay aquí ¡Este parece un escondite perfecto para que Estrella no me encuentre! Voy a cerrar esta puertecita Y así seguro que no me encuentra ¡Shh! ¡No le digáis a Estrella que estoy aquí dentro! ¡Es un buen escondite! ¿Dónde me escondo? ¡Qué bien, Estrella! ¡Ah, ya lo sé! ¡Aquí! ¡Albate! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Ah, ya lo sé! ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Quién nos haya escondido tiempo ha tenido? ¡A ver, a ver! ¡Lola! ¡Lolo! ¡Luna! ¿Estáis escondidas ya? ¡A ver a quién encuentro primero! ¡Ahí se oye algo! Voy a ver, voy a ver ¿Quién está rotando tan fuerte? ¡Seguro que es Lolo! ¡Te pillé! ¡Ay, madre mía! ¡Que me ha despertado Killo! ¡Lo bien que he estado yo aquí haciendo la fiesta! ¡Lolo ha pillado! ¡Voy a por más! ¡Uy! ¡Ahí se mueve algo! ¡Chicos! ¿Qué será? ¡Madre mía! ¡Qué suciedad hay aquí! ¡Uh! ¡Esta bañera la tengo que limpiar! ¡Pero ya! Yo creo que ahí está Lola, ¿eh? ¡Lola! ¡Te pillé! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Esto me pasa por hablar en voz alta! Estrella, ¿me ayudas a limpiar la bañera? No, no, que yo estoy jugando al escondite, ¿eh? ¡Y aún me falta una! Aquí arriba Yo ya no veo a nadie más Voy a bajar abajo, a ver ¿Dónde aparcamos los coches? Igual alguien se ha escondido dentro de un coche ¡Luna! ¿Estás aquí abajo? ¡Uh! La ventana del coche está abierta Voy a ver Si se ha metido Luna por ahí A ver, Luna ¿Estás ahí? Te voy a pillar ¡Uy! A ver Voy a seguir buscando por aquí Por este coche que es tan grande Por aquí huele a gatita A ver, a ver Voy a meterme un poquito por dentro del coche A ver si está escondida Debajo de los sillones Aquí no hay nada Aquí tampoco ¡Uf! Yo ya me estoy cansando un poquito, ¿eh? De jugar a esto A ver No veo nada en el coche Pues nada ¡Uy! Yo casi que voy a descansar un poco Esto sí que me gusta Descansar aquí Súper a gustito Y hacer una mini siesta ¡Ay! A ver si aparece Luna mientras tanto Pero bueno, Estrella ¿Ya te has cansado de buscar? Sí, sí Un alto en el camino Lola Eh, no Pues yo voy a poner una lavadora Mientras aparece Luna, ¿vale? Vale Bueno, voy a poner la lavadora Y seguimos buscando a Luna A ver si la encontramos ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido esta gatita? ¡Ah! ¡Luna! ¿Pero qué haces aquí? ¡Hombre! ¡Al fin! Ya pensaba yo que Me tenía que esperar a centrifugado ¡Jijiji! Oye Pero ¿dónde está? ¿Dónde está Estrella? ¡Uy! Estrella Estrella se ha cansado de buscarte Y está haciendo la siesta ¿Qué? ¡Ah! Entonces, entonces ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! Bueno, Estrella Ya te vale, ¿no? ¿Qué pasa? Hombre, estaba ahí esperando En el super escondite En la lavadora Uy, ¿sabes qué pasa? Que me he cansado un montón yo Con el escondite, ¿eh? ¡Uf! Bueno, bueno Otro día pago yo, ¿vale? Vale Bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora Os vamos a hacer una pregunta ¿Sabríais decirnos A quién ha encontrado Primero Estrella? Pues venga Déjanoslo en comentarios Que nos leemos todos Venga, hasta luego ¡Happá! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!